La Biblia de Clara Palabras de Vida Eterna Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versos 6 al 15 Hoy vamos a compartir bajo el tema el deber de trabajar en el mundo y para Dios Aleluya el deber cuántos tienen trabajo amado hermano Qué pena los que no lo tienen hoy ore para que Dios le dé un trabajo Que Dios le dé una ocupación aleluya y los que ya tienen un trabajo una ocupación Hay que darle siempre gracias al Señor amén porque de ahí proviene nuestro sustento Vamos a leer la palabra segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versos 6 Pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros Ni comimos de balde el pan de nadie Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche Para no ser gravosos a ninguno de vosotros No porque no tuviésemos derecho Sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto Si alguno no quiere trabajar tampoco coma Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente No trabajando en nada sino entrometiéndose en lo ajeno A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando sosegadamente coman su propio pan Y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta A este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence Mas no lo tengáis por enemigo sino amonestadle como hermano Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo gracias te damos por este hermoso día Que tú nos permites compartir tu palabra Recibir tu bendición Padre bueno Te pido que esta palabra Señor vaya bajo la unción La guía, la gracia de tu Espíritu Santo Y llegue a cada vida, a cada corazón Y podamos ser amonestados, exhortados, animados Y bendecidos porque tu palabra Señor es verdadero pan Verdadera comida para nuestra alma y nuestro cuerpo En el nombre de Jesús es enviada y no volverá a ti vacía Amén y Amén Dando gloria a Dios tomen asiento amados hermanos Alabado el nombre de Cristo Aleluya Bien hermanos esta palabra es muy clara y muy concreta Y creo que se entiende de lo que hoy queremos hablar Del trabajo del mundo, del trabajo secular y también del trabajo para Dios Lo cierto es que el evangelio y los principios de nuestro Dios No es la ociosidad, la pereza, el andar desocupado, el andar no haciendo nada Por increíble que le parezca en esta generación del siglo XXI En esta generación de la tecnología amados hermanos Se está levantando o está queriendo levantarse una generación Que no quiere hacer nada La generación nini le llaman hermanos Los ninis Ni trabajan, ni estudian Y para nosotros ni quieren venir a la iglesia siquiera Gloria a Dios No quieren hacer nada Es una especie de síndrome Que les da de personas especialmente jóvenes Aunque no solamente jóvenes Que inclusive hermanos se habla de un síndrome de la resignación Y hay gente que dice como todo me va mal Como no puedo hacer nada Entonces me echo en cama o me meto en algún rincón Y ahí en ociosidad y en pereza Que me coman los bichos, los piojos, las pulgas Y ahí me acabo Eso es para la Biblia y para el evangelio hermano Por decirlo más suave Andar desordenadamente y no conforme a la voluntad del Señor Alabado el nombre de Cristo También podemos decir a manera de introducción hermano Que la tecnología que vivimos en este siglo XXI Cuando se está predicando este mensaje Hermano también ha traído cierto alivio a los trabajadores Que antes lo hacían todo manualmente Que antes el trabajo humano era más esforzado Hoy con la tecnología muchas cosas se han simplificado Por una parte para bien Pero para otros hermano también Ha traído ciertas comodidades Que nos tienden a la flojera, a la pereza Todo mover con un botón Con un clic Yo le voy a dar dos ejemplos muy bolivianos Que los he visto Como predicadores siempre somos observadores Estamos mirando las cosas Recomiendo eso a los que predican la palabra Siempre hay que estar observando, mirando Antes hermano cuando uno iba a hacer cambiar la llanta El neumático de su auto Y eran especialmente llantas grandes Los llanteros, los gomeros O como se les llame en cualquier parte del mundo Se esforzaban mucho Porque para sacar esa llanta hermano Inclusive había que usar picotas Y clavar y ahí hasta transpiraban Cambiando una llanta Hoy en día la tecnología hermano He visto ya en nuestro país también Que hay máquinas Que se pone la llanta Gira y sale solo hermano O sea falta solamente Que haya una mano que lo haga Y ya el esfuerzo se ha minimizado Hay máquinas ya que se dedican A hacer eso Entonces algunos dicen que bien Otros dicen bueno Y próximamente tal vez habrá con un botón Que eso se haga Y tal vez solo mire el llantero Como hace la máquina todo Porque hoy en día también estamos entrando A la época de la robótica Donde poco más queremos robots que cocinen Robots que hagan todo Y nosotros ya no hacer nada He visto también en nuestro país Que todavía en muchos sectores es artesanal Hermanos Como esos que lavan arena Grava Antes como sacaban hermano Para cargar un camión de arena De grava Que le llaman en otros lugares Pues se esforzaban mucho Tenían que cargar pala por pala Y ahí había dos varones generalmente Que cargaban eso hermano Y descargar igual Hoy en día hay palas mecánicas Hermano Ahí está con su pala mecánica Saca dos, tres Ya está llena la volqueta No hay que estar paleando ni nada Y las volquetas ya Solas descargan Yo me acuerdo todavía De esos camiones areneros Donde no eran volquetas Sino eran de madera Sus casucerías Hermano Y había Llegaba el arenero Y había que descargar a pala Eso daba trabajo Y de alguna manera Esos obreros Esos Esas personas que tenían Ese digno trabajo Eran hasta Musculosos Bien formados Porque hacían ejercicio Se mantenían activos Hoy en día Pues la tecnología También está creando problemas Esos de hacer en botones Ese que antes paleaba Ahora tiene la La máquina La pala mecánica Comienzan a tener problemas De obesidad Porque ya casi no hacen ejercicios Porque ya todo es con un botón Todo es con un clic Y la generación de este tiempo Quisiera más todavía Gloria a Dios Que todo sea con un clic Poco más Que le abran la boca Le hagan comer con un clic Alguno dice No que sea una pastillita Ya del almuerzo Y listo Porque Porque así se está volviendo El mundo Pero hay principios En la Biblia Amados hermanos Porque la tecnología Puede decir lo que sea Pero la palabra de Dios Tiene principios Alabado el nombre de Jesús Tiene mandamientos ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? Y aquí En esta porción Que estamos usando como base El apóstol Pablo Está recordándole a la iglesia Estos principios Y a los flojos Eso será Inclusive esto se recomienda Hasta a los creyentes Hermano Cuando andas con un creyente Medio tibio Medio mundano Que todavía tiene Sus malas mañas Alguito se te cuela Y de pronto El espiritual Comienza a contaminarse Porque lo malo Contamina más rápido Que lo bueno Si usted pone Una manzana podrida En medio de Cinco manzanas sanas ¿Usted cree que la sana La va a volver sana A la podrida? No, la podrida Les va a contaminar A las sanas Amado hermano Porque lo malo Se le pega más Al ser humano Y lo bueno Le cuesta Por eso hasta los niños Lo primero Si usted le habla Una mala palabra Y un texto de la Biblia Generalmente La mala palabra Se le va a quedar Más rápido Que el texto de la Biblia Porque esa es Nuestra naturaleza La flojera Se nos cuela Más rápido La pereza Se nos cuela Más rápido Se nos hace parte De nuestra vida Más rápido Que el trabajo El esfuerzo Por eso el apóstol Aquí está recordando Inclusive con este texto Que dice Porque oímos Que algunos De entre vosotros Andan desordenadamente No trabajando En nada Si no Entrometiéndose En lo ajeno Y un texto Antes le dice Si alguno No quiere trabajar Que tampoco Coma Alabado El nombre de Jesús O sea Poco más Y que el flojo Muera de hambre Porque como va a andar Pidiendo a todos Teniendo manos Para trabajar Teniendo Teniendo Todas las condiciones Para ganarse el pan Se anda pidiendo Por ahí Inclusive hermano Esto sirve Para dar una limosna Una ayuda A una persona Porque la iglesia Tiene el deber De hacerlo El cristiano Tiene el deber De hacerlo Pero no para Fomentar la flojera La pereza De nadie Menos el vicio De alguien Amado hermano Sino más bien Amonestar Hay gente joven En todos los países Del mundo Se ve Gente que puede Buscar un trabajo Que puede tener Un trabajo digno Pero prefiere Estar en las calles Hermano Estirando la mano O venir a las iglesias Gente que dice No voy a ir A una iglesia A otra Y algunas iglesias Obviamente por el amor De Dios Les damos algo Pero luego vuelven Y quieren acostumbrarse A eso Eso no quiere Dios Amado hermano Dios no fomenta La flojera de nadie La pereza de nadie Él quiere bendecir El trabajo de tus manos Él quiere bendecir El esfuerzo que pones Aleluya Quiere honrar ese trabajo Por muy humilde que sea Si es de Dios Es una bendición Denle un aplauso A Cristo Amado hermano A su nombre Sea la gloria Aleluya Bueno con esa introducción Entonces usted ya me entiende Pero también vamos a dividir Lo que es el trabajo secular Como le dije al principio De este mensaje Si usted tiene un trabajo Un medio de sustento Dele gracias a Dios Amado hermano Porque ese trabajo Dios se lo dio No venga a ser orgulloso Y decir No esto ha sido mi esfuerzo Mi inteligencia Yo soy el que hace esto No Es Dios que te dio La inteligencia Es Dios el que te provee El pan del día A través de ese trabajo Amén amado hermano Porque la ocupación La productividad El estar ocupado El trabajo hermano Es parte del diseño De Dios Desde el principio Desde los orígenes Hermano Permítame simplemente Citarle Cuando Dios creó Al hombre Allá en el libro De Génesis Amado hermano En el capítulo 2 Cuando ya El hombre fue puesto En el huerto Del Edén Aleluya Gloria a Dios En el verso 15 Ya lo puso a trabajar Amado hermano Estaba recién creado No había necesidad No había necesidad De trabajar Porque había todo Pero el Señor Lo pone a Adán Y le dice Génesis 2 15 Tomó pues Tomó pues Jehová Dios Al hombre Y lo puso En el huerto Del Edén Para que duerma En él todo el día Se esté sascando No Para que lo labrara Y lo guardase Alabado el nombre De Jesús Es decir Ya le puso Ocupación Adán podía estarse Sascando todo el día Saltando de árbol En árbol Hermano Porque tenía todo A disposición Pero él le dijo No, no, no Aquí yo no fomento La flojera de nadie Vaya y labre la tierra Ocúpese Tenga ocupación Y le dio además Una ocupación más Alabado el nombre De Jesús Verso 19 Ahí mismo Génesis 2 Jehová Dios Formó pues De la tierra Toda bestia del campo Y toda ave de los cielos Y lo trajo a Adán Para que viese Cómo les había de llamar Y todo lo que Adán Llamó a los animales vivientes Este es su nombre Y puso nombre A toda bestia Y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Mas para Adán No se halló Ayuda idónea Para él Un trabajo material Y un trabajo Intelectual Para mantener Tener el cuerpo En acción Y la mente Trabajando Alabado el nombre De Jesús Que bueno es Dios Hermano Cuanto dicen amén Que maravilla Gloria a Dios Dios es sabio Hermano Dios es muy sabio Él sabe como hace Las cosas Amén Hay que El trabajo físico Es muy bueno Pero también El trabajo intelectual Se valora Amado hermano Porque alguno dice Este no trabaja Frente a su computadora Nomás está No hace nada Hermano El trabajo intelectual Está valorado Adán tenía que pensar Que le iba a llamar Veía un animal Así medio rayado En blanco Negro Tipo caballo Que le voy a llamar A este A ver Cebra Eso que sea Cebra Listo Y le puso cebra A otro lo vio Con la trompa larga Grandote Cabezón Medio cuadrado Grandiquilio Y pensaba Seguramente No era que Estaba ya programado Con e Tiene que ser este Con e Elefante Listo ya Elefante Porque dice Que él ponía Sus nombres Y hasta el día de hoy Así se llaman Gloria al nombre De Jesús Amén Y por el otro lado Cuando no tenía que pensar Tenía que ir Y labrar la tierra Pero se sentía solo Y no se encontró Ayuda Para él Alabado el nombre De Jesús Quien le ayudara A él Y entonces vino La mujer Gloria al nombre Del Señor Y a la mujer También También le puso Ese trabajo Para que ayudara Al trabajo En el trabajo Al varón Por eso dentro Del matrimonio Cuando ya Dios Los une Y hasta el día De hoy El que debe sustentar Debe trabajar Para mantener Su hogar Son los varones Díganme Marcelo Díganme Hermano No me va a quedar mal Gloria a Dios Usted está en primera fila Ahora la mujer Puede ayudar Claro Y lo hace Y lo hace Ciertamente Pero si hay una mujer Que dice No mira Ya tenemos nueve hijos Y no, no, no puedo Y ayudarte Entonces el varón Tiene que salir A trabajar Es más Como parte del juicio Después de la caída Y del hombre De la mujer El señor El señor Lo sentenció Al varón Y le dijo Ahora con el sudor De tu frente Con tu trabajo Vas a labrar La tierra Y vas a sostener O sea que hermano Yo con esto le muestro Gloria al nombre De Jesús Que el trabajo La ocupación Intelectual Material Y vamos a ver También el trabajo En el señor Es un diseño De Dios Nadie tiene que decir Ay este mundo Fatigado Que tengo que trabajar Que tengo que madrugar Ay yo quisiera Vivir echado Todo el día Eso es vivir Desordenadamente Amado hermano Te puedes hasta Enfermar El trabajo Es bendición De Dios Amén Dios nos ha puesto En este mundo Para que estemos Ocupados Produciendo Haciendo algo Para Dios A su nombre Sea la gloria Es más Yo le voy a mostrar Hermano Estito más Ya estamos entrando Poco a poco Al tema Quiero que esté atento En el libro de Juan En el evangelio de Juan Perdón Capítulo 5 El señor declara Esto hermano Usted se va a sorprender Si no conoce Este texto Especialmente Mis amigos Y hermanos nuevos En la fe Juan capítulo 5 Aleluya Verso 17 Escuche lo que dice El señor Jesucristo Cuando estuvo ahí Peleando con los religiosos De ese tiempo Juan 5 17 Dice Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo Trabajo Dice el señor A ver No se hagan loco Vea ese texto Está ahí Usted cree que Dios Está durmiendo Y todo el día Jesús Rascándose Soy Dios Con un dedo Muevo todo No Él dice Mi padre Trabaja Y yo Trabajo Usted se imagina Un universo Tan grande Hermano Hay que atender Muchas cosas Es otra cosa Que él no se fatiga Ni se cansa Alabado el nombre De Jesús Nosotros en esta tierra En este cuerpo mortal Nos cansamos Nos fatigamos Hasta veces hermano Nos preocupamos Nos afanamos Por el trabajo Gloria al nombre De Jesús Otra cosa Es que Dios Trabaja Y nosotros Somos parte De ese trabajo Yo te voy a decir Una verdad espiritual Querido hermano Amigo Dios cada día Está trabajando En nuestras vidas En estos jóvenes En nuestros matrimonios Si Dios No hiciera Su trabajo Amado hermano Si Dios No nos labrara Cada día ¿Quién lo podría ser? Es el soberano El Dios Todopoderoso Que trabaja En nuestro carácter Que trabaja En nuestra forma De ser Que trabaja Para que su obra Avance Y ahí estamos Sus instrumentos Alabado el nombre De Jesús Dios trabaja Para que tengas El pan Que hoy te has comido Quizás la leche Que has tomado La salud Que tienes Alabado el nombre De Jesús Por eso Jesús dice Mi padre trabaja Y yo también Trabajo Y si él trabaja Y nuestro señor Hermano También está trabajando ¿Quiénes somos nosotros Para vivir una vida Diosiosos? Una vida hermano Ahí De 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 perezosos Pásame Házmelo No yo no puedo No hermano Uno tiene que esforzarse Especialmente jóvenes Esfuércense Trabajen Forjen un destino Con la ayuda de Dios Nunca les faltará el pan No les faltará la bendición Porque Dios bendice Ese trabajo Alábale al señor Si puede Hermano Gloria al nombre de Jesús Amén Gloria al nombre de Jesús Entonces Entonces Inclusive En el texto Que hemos leído Hermano Dice Entonces el que no Trabaja Que no Coma Es que Dios Bendice El trabajo De nuestras manos Hermano El trabajo Honrado El trabajo Diligente Gloria al nombre de Jesús Permítame algunos Proverbios Para que usted Entienda Porque quiero Entrar también Al trabajo Espiritual Proverbios Capítulo 2 Verso 10 Vamos ahí Alabado el nombre De Cristo Quiero que lea Biblia Se marque Hoy día usted Lea en su casa Gloria a Dios Aleluya El libro de Proverbios Capítulo 2 Aleluya Cuando la sabiduría Verso 10 Cuando la sabiduría Entrar en tu corazón Dice Perdón Es Eclesiastes No es Proverbios Eclesiastes Hermano Creo que también Yo estoy haciendo Hoy mal mi trabajo Gloria a Dios Eclesiastes Capítulo 2 Verso 10 Escuche esto No negué a mis ojos Ninguna cosa Que desearan Ni aparté mi corazón Del placer alguno Porque mi corazón Gozó De todo mi trabajo Y esta fue mi parte De toda Mi faena Gloria a Dios Hermano También el trabajar Tiene que convertirse En un gozo Y puedes disfrutar De tu trabajo Si trabajas Si eres un hombre Una mujer Un hogar productivo Disfruta De tu trabajo Quizás de alguna Comunidad De una De cierta Buena ropa Buena comida ¿Por qué? Porque te estás Esforzando Estás trabajando Estás produciendo Alabado el nombre De Jesús Salomón fue el hombre Más rico del mundo Y él trabajaba Él era sabio Gloria al nombre De Jesús Hay otro Ahora si hay un Proverbio Que me gusta mucho Para alentar A los que tienen Un oficio Proverbios Capítulo 22 Aleluya Mira hermano Proverbios Capítulo 22 Verso 29 Dice esto Proverbios 22 29 Has visto Hombre Solícito En su trabajo Delante De los reyes Estará No estará Delante De los De baja Condición Esos Trabajadores Cumplidos Esos Trabajadores Profesionales O comerciantes O comerciantes O el trabajo Que Dios Te haya dado Que son Excelentes En los que Hacen Un buen Repostero Un buen Mecánico Un buen Comerciante La gente Lo busca Dice Delante De los Reyes Estarás Te van a Contratar Tu mano De obra Porque van A decir Ese hombre Esa mujer Realmente Es buenísimo En lo que Hace Alabado El nombre De Jesús No te va A contratar Cualquiera Y a veces Hermano Eso te trae Que prosperidad Te trae Progreso Pero no tienes Por qué Avergonzarte Dios Ha bendecido El trabajo De tus manos Eres solícito Eres un hombre Una mujer Capacitada Capacitado Como Dios No va a bendecir Eso Alabado El nombre De Jesús Honrado Disfrutas No tienes Por qué Preocuparte De que te tengan Envidia Mira Ese se está Volviendo Millonario Que estará Haciendo Con mi Trabajo Honrado Porque soy Puntual Porque hago Las cosas Bien Alabado El nombre De Jesús ¿Cuánto decimos Amén Amado Hermano A su nombre Sea la gloria Cristo vive Hermanos Estos son Principio Principios Muy buenos Amado Hermano Por eso es que Dios no fomenta La flojera Por eso es que Hermano Esto es el diseño De Dios Que estemos Ocupados En esta tierra Y quiero Leerles Como contraste Proverbios 24 10 Gloria El nombre De Jesús Dice esto Más Hermano Proverbios 24 10 Dice Si fueres Flojo En el día De trabajo Tu fuerza Será Reducida Esto también Habla De que Cuando se Trate De trabajar Trabaja Pero de verdad Amado hermano Hora de trabajar Es hora De trabajar Tiempo De trabajar Es tiempo De trabajar Tiempo De descansar Es tiempo De descansar Alabado El nombre De Jesús Hoy en día Casi a nivel Mundial Hermano La jornada De trabajo Es 8 horas A propósito En pocos días Vamos a recordar El día internacional Del trabajo Justamente Por esa Reivindicación Que hermano El obrero El trabajador Ha conquistado 8 horas De trabajo Gloria al nombre De Jesús Y en algunos lugares 6 horas De trabajo Pero eso es lo que De Pero la hora De trabajo Es hora de trabajo No seas flojo En el momento Del trabajo Trabaja Como para el ojo De Dios No para el ojo Del hombre Alabado El nombre De Jesús Hasta puedes Dar testimonio Con tu trabajo Que buen Trabajador Laurita Es una buena Trabajadora Es que es cristiana Esta señorita Va a la iglesia Allá entonces Contrataremos Cinco cristianos Más Porque son excelentes Ellos cuando Trabajan Trabajan Alabado El nombre De Jesús Son honrados Son solicitos Eso es un buen Testimonio Sin palabras Puedes ganarte A otros Para Cristo Alabado El nombre De Jesús Hay trabajos Que requieren Mucha calidad Mucha honradez Amado hermano Y que bueno Es que ahí Este un hombre Una mujer Temerosa de Dios Temeroso de Dios Que diga Me han confiado Esto Y hay ejemplos En la Biblia Que hoy Solamente los menciono Este mismo Muchacho José El hijo de Jacob Que fue vendido A Egipto En el trabajo Que le daban Era excelente Porque era temeroso De Dios Alabado El nombre De Jesús Lo pusieron De ayudante En la casa De Potifar Donde lo vendían Donde lo vendieron Excelente hermano Se hicieron cargo Se hacía cargo De los negocios Del jefe Fue a parar A la cárcel Encargado De la cárcel Gloria El nombre De Jesús Salió De la cárcel Mano derecha De Faraón Es que el que Solícito El que tiene La bendición De Dios El que sabe Esforzarse El que sabe Trabajar Como dice La Biblia Mira que te mando Que te esfuerces Dios les bendice Dios les respalda Dios les da Fruto Por eso no hay que ser Flojo Alabado El nombre De Jesús Porque tu fuerza Será Reducida Amén Amado hermano Bueno Y el trabajo Entonces Secular Es una bendición No te olvides Hermano En tus oraciones Darle gracias A Dios Por el trabajo Que Dios Te ha dado Por lo que Puedes desarrollar Mujeres Que ayudan A sus esposos Ayudan Mujeres solas También Que sacan Adelante Hermano A sus hijos Por diferentes Razones Se esfuerzan Que Dios Las bendiga Gloria al nombre De Jesús Aunque no es Su sol Pero la vida Les ha tocado Dios ha permitido Que así sea Que Dios Les bendiga Pero con todo Y eso Amado hermano Y este ya es La primera parte Del mensaje Con todo Y eso Con todo Y que Dios Te bendiga Con un trabajo También hermano El trabajo Secular Lo que puedas Ganar a través De tu trabajo Secular En el mundo Tampoco es Permanente Y la Biblia Nos lo aclara Nos dice Está bien Trabajar Es una bendición Pero tampoco Pongas Tu trabajo Secular Las bendiciones Materiales En primer lugar Alabado El nombre El nombre De Jesús Con todo Y que el trabajo Es un sustento Para nosotros Amados hermanos Pero de todas Maneras Son cosas Que no Permanecerán Para siempre Es decir Por el mejor Trabajo Que tengas El mejor Oficio El más bendecido No puede Ocupar El primer lugar En tu vida Es decir No puedes Olvidarte De Dios A causa De la prosperidad Que Dios Te ha dado Por el trabajo Por el oficio Que tienes Nunca debes Hacer eso Yo quiero Leerte Algunos textos De que pasa Hermano Con la gente Que quizás Conoce o no Conoce El evangelio Que se dejan Absorber Por el trabajo Por el negocio Por la bendición Y dejan De lado Eso Hay algunos textos Que he seleccionado Hoy Alabado El nombre De Jesús Que son hermanos De alguna manera Un contraste Para todo esto A ver Permítame Amado hermano Eclesiastes Capítulo 4 Porque En esto Reflexionó Mucho Salomón Dios le dio Mucha palabra A este respecto Alabado El nombre De Jesús Eclesiastes Capítulo 4 Verso 8 Oiga lo que dice La palabra Del Señor Eclesiastes Capítulo 4 Verso 8 Está un hombre Solo Y sin sucesor Que no tiene Hijo Ni hermano Pero nunca Cesa de trabajar Ni sus ojos Se sacian De sus riquezas Ni se pregunta Para quien Trabajo Yo Y defraudo Mi alma Del bien También esto Es vanidad Y duro Trabajo Gente que dice No sabe Ni para que Trabaja Hermano Y ya tiene Lo que tiene Tiene lo suficiente Y hasta un poco Por demás Y sigue aumentando Con todo respeto Hermano Esto lo voy a decir Con el temor De Dios Gente hermano Que ya ha pasado Su época De trabajar Ha hecho Un patrimonio Ha hecho Y tiene Todo lo que Puede tener En la vida Y todavía Sus setenta Y tantos años Ochenta años Dice No voy a construir Dos casas más Necesito Pero ya hermano Ya Y encima Tienes hijos No, no tengo A nadie a quien Dejar Peor todavía Salva tu alma Ven a Cristo No, no, no Dios no me interesa Yo quiero levantar Dos edificios más Qué desgracia hermano Qué pena Dejar de lado Hasta la salvación De su alma Dejar de lado Ya entrando En la recta final De su vida Eso es lo que Está diciendo Más o menos aquí Bueno, no se ponen A pensar No será mejor Hacerse tesoros En el cielo Alabado al nombre De Jesús No será mejor Decir ya Dios me dio Lo que me dio Ya tengo lo que tuve Ya Dios me bendijo Ahora me ocuparé De mi alma Me ocuparé De mi salvación Me haré tesoros En el cielo Alabado el nombre De Jesús Porque allá Pasaré la eternidad Qué sabiduría Tiene eso Alabado el nombre De Jesús Amén Amados hermanos A su nombre Sea la gloria Bendito el nombre Del Señor Gloria a Dios Amén Dice ahí mismo Hermano El libro de Eclesiastes Capítulo 5 Sigamos leyendo Biblia Porque en estos casos Hay que fundamentarse En la biblia Eclesiastes 5 13 dice Hay un mal doloroso Que he visto debajo Del sol Las riquezas guardadas Por sus dueños Para su mal Las cuales se pierden En malas ocupaciones Y a los hijos Que engendraron Nada les queda En la mano Como salió Del vientre De su madre Desnudo Así vuelve Yéndose tal Como vino Y nada Tiene de su trabajo Para llevar En su mano Alabado el nombre De Jesús Tenemos trabajo Tenemos sustento Dios nos bendice Está bien Pero hermano Vamos a llevar algo Nada llevaremos Por eso es que El mensaje de hoy Es eso hermano El deber de trabajar En lo material Y en lo espiritual Lo espiritual Lo material Tiene sus límites De que nos sirve Acumular Ya tengo mi casa En la ciudad Ahora quiero en el campo Ya tengo en el campo Ahora más En el otro campo Ahora ya tienes En el otro campo No ya tengo Un autito No ahora quiero Un 4x4 No ahora quiero El auto de la nueva marca Oiga hermano Y nunca te sacias De las riquezas Y encima cuando estás Comprando el quinto auto Te mueres Y ni siquiera has Disfrutado del quinto auto Y a donde te vas Sin Cristo Al infierno Peor todavía Como el rico Y Lázaro Cuando el rico Levantó sus ojos Al cielo Le dijo ahí El patriarca Abrán Ya tuviste todo Lo que querías En el mundo Lázaro No tenía nada Ahora él Tiene la vida eterna Y tú estás perdido Porque nunca te ocupaste De las cosas Espirituales Hermano Que las muchas riquezas Los muchos afanes Los buenos negocios Los buenos salarios Nunca te aparten De la mirada Del Dios Todopoderoso Porque nada Has traído Y nada Vas a llevar A la eternidad ¿Cuánto le alaban A Cristo Amado hermano? A su nombre Sea la gloria Amén Dios es bueno Y maravilloso Amado hermano Permítame algo más De reflexión Gloria al nombre Del Señor Dice hermano También hay textos Duros En la palabra Del Señor En el libro De Proverbios Capítulo 13 Vamos a ver Este más Porque quiero Entrar al trabajo Espiritual Porque el trabajo Secular Trae estas cosas Bendiciones Trae cosas Muy lindas Amado hermano Gloria a Dios Proverbios Capítulo 13 Aleluya Verso 22 Dice esto Proverbios 13 22 El bueno Dejará herederos A los hijos De sus hijos Pero la riqueza Del pecador Está guardada Para quien Para el justo Para eso estoy Amontonando Va a decir algún Pecador Que me está mirando Por allá Si para nosotros Gloria a Dios Pero aquí dice La Biblia O no dice hermano Ahí está O estoy leyendo mal Reina Valera 1960 El bueno Dejará herederos A los hijos De sus hijos Pero la riqueza Del pecador Está guardada Para el justo Alabado El nombre De Jesús Que tremendo Amado hermano Amén Esto Esto hermano Es una realidad Porque tanta gente Ha acumulado cosas Y resulta Que el día De la verdad Hermano Quienes se han quedado Con todo Son personas Que hermano Lo han despilfarrado Todo Lo han deshecho Todo Y no han tenido Nada Que dejar El trabajo Secular Es bueno Amado hermano El trabajo Humano Es bueno Hay que hacerlo Pero nunca puede Ocupar El lugar Que Dios Tiene En nuestras vidas Por el contrario Tenemos que darle Gracias a Dios Porque tenemos El pan Y el sustento Pablo fue más allá Y dijo en Timoteo En primera de Timoteo Con sustento Y abrigo Estemos contentos No caigamos En la avaricia No caigamos En la codicia Si no hermano Tengamos lo necesario Para vivir Y quizás un poco más Si eres un hombre esforzado Una mujer esforzada Pero que eso No te consuma El lugar Que Dios Debe ocupar En tu casa Y en tu vida Alabado el nombre De Jesús Decimos amén Amado hermano Bendito el nombre De Jesús Que pudiéramos Hablar ahora Entonces hermano Si así es el trabajo Secular Con todo Y que es esforzado Fatigoso Que hay que luchar Hay que ganarse El pan Y ciertamente Dios nos lo da ¿Cómo será hermano? Gloria a Dios El trabajo En el Señor En las cosas Espirituales En las cosas Que no se ven Mire hermano Usted está sentado En un lugar Que es un trabajo Espiritual Esto No es un trabajo Humano Es más Le voy a mostrar Por la Biblia Que este No es un trabajo Que tiene recompensa Aquí en la tierra El trabajo En el Señor Tiene recompensa En la eternidad Por eso Un buen cristiano Un siervo De Dios Alguien que trabaja En la vida Del Señor No puede decir Quiero la recompensa Aquí Todo predicador O todo trabajador Del evangelio Todo creyente Que tiene sana doctrina Dice Yo no estoy Esperando El fruto O más bien La recompensa De mi trabajo Aquí Yo estoy esperando La recompensa En el cielo Alabado el nombre De Jesús Yo estoy esperando Mi salario En el cielo Porque allá Está Mi recompensa Alabado el nombre De Jesús Amén Amado hermano En el evangelio De Juan Aleluya Vamos ahora A los evangelios Porque el trabajo Espiritual es tremendo Capítulo 6 Dice esto Siga leyendo Su biblia Porque a eso Usted viene También a la iglesia Gloria a Dios A leer su biblia A revisar los textos Que si los conoce Amén Si no los conoce Los está aprendiendo Aleluya Dice Juan 6 27 Aleluya Cuando el Señor Les reprendió A la gente Que le seguía Por la comida gratis Ahí el Señor Les dio Una enseñanza Le damos Desde el 25 Para que usted Entienda Porque el acababa De alimentar A 5 mil personas Gratis Gloria a Dios Juan 6 25 Dice Y hallándoles Al otro lado Del mar Le dijeron Rabí Cuando llegaste Acá Respondió Jesús Y les dijo De cierto De cierto Os digo Que me buscáis No porque Habéis visto Las señales Sino porque Comisteis el pan Y os saciasteis Y aquí les dice Esto Trabajar No por la comida Que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece La cual el Hijo Del Hombre Os dará Porque a este Señaló Dios El Padre Alabado El nombre Del Señor Se estaban Queriendo Acostumbrar Hermano A comer Gratis Quien no quiere Que le coman Imagínese Esta iglesia Fila haría La gente Si todos los domingos Fuera comida Gratis Para todos Hermano Fila Yo le aseguro Si yo saco En el periódico En el periódico Los tiempos De Cochabamba En la iglesia Del movimiento Misionero mundial A todos los que Vengan al culto Les ofrecemos El siguiente menú Chicharrón Pampacu Lechón al horno Con buenos refrescos Gratis Para todos Hermano Eso es la fila Comenzaría Hasta dormiría Gente en la puerta Hermano Y haríamos Ocho turnos Y ni así Alcanzaría Hermano Pero porque Vendría la gente Por el chicharrón Por el pampacu Gratis El Señor Alimentó Cinco mil Y que comida Era comida celestial Ese pez Esos panes Que el Señor Multiplicó Hermano Eso no era Cualquier pan Con todos Después Con que aquí Se hace hasta rico Pan Pero eso Es una basura Comparado Con el pan Verdadero Del cielo Que esa gente Se comió Alabado El nombre De Jesús Y entonces Dijeron No hay que Seguirlo A este Comida Gratis Seguirlo Así Nos vamos A usar La mitad Del presupuesto Hermano Pero el Señor Se dio cuenta Sabía Hace rato Que has llegado Como diciéndole Nos has dado La comida Ahora damos La cena También Por favor Tenemos hambre Gloria a Dios Él dijo No, 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 no Aquí yo no voy a fomentar La flojera De nadie Ni aquí nadie Va a venir A vivir así El Señor Les dice En el verso 27 Trabajar No por la comida No por la comida Que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece El verdadero pan Del cielo El verdadero Que quita el hambre Del ser humano Es Cristo Y su palabra Hoy usted está comiendo Palabra de Dios Alabado El nombre de Jesús Que llena su alma Querido hermano Querido amigo Que llena tu espíritu Que te da fuerzas Para seguir Alabado El nombre de Jesús Santo es el Señor Hermano En primera de Corintios Capítulo 15 Esto lo va a animar Más todavía Ya en el trabajo Espiritual hermano Porque el trabajo Secular ha visto Todas sus limitaciones Sus peligros Que tiene En primera de Corintios Capítulo 15 Gloria al nombre De Jesús Verso 58 El Señor Dice en su palabra Aleluya Primera de Corintios 15 58 Así que hermanos Míos amados Estad firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es en vano Cuanto dan gloria A Dios Por eso El trabajo En el Señor Nunca es en vano Amado hermano Cuantos trabajos Hemos Los seres humanos Hermanos hermanos Nos hemos equivocado Hemos hecho Malas inversiones Negocios Que se cierran Talleres Que se cierran Que quiebran En vano Tal vez con muy buena intención Inicie mi negocio Inicie mi trabajo Y me fue mal En vano Estoy trabajando 5, 6 años No veo el fruto De mi trabajo Bueno eso también Tiene otras causas Pero a veces es así hermano Y finalmente uno Termina Desrotado Diciendo No, no, no Se ha podido No he podido trabajar No ha funcionado No he ganado Lo que yo quería Negocios a veces Que nos parecen Excepcionales Donde invertimos Uno Ganamos 10 Hasta hay negocios Corrompidos Peligrosos Hermano Nunca un cristiano No se debe meter En un negocio Corrompido Corrupto Hermano Que fomenta vicios Un cristiano Hermano No vende Licores No vende Hermano Estupefacientes Jamás Jehová Reprenda al diablo Amado hermano Nunca te metas En esos negocios Ilícitos Eres un hombre Una mujer Santa Santo Que debe honrar A Dios Alabado el nombre De Jesús Meterse en negocios Turbios Hermano En corrupción El mundo está Corrompido Los gobiernos Se están cayendo Hermano A causa de la corrupción A causa del latrocinio Los sobreprecios Para ganar dinero fácil Esos negocios Un verdadero creyente Un verdadero cristiano Jamás se debe meter Amado hermano Nosotros vamos a ganarnos El pan Con el trabajo honrado Con el esfuerzo Con el sudor De nuestra frente Y Dios va a multiplicar El pan Dios va a multiplicar Hermano El pan De tu casa Y de tu hogar Si estás de acuerdo Di amén Amado hermano Y está en la Biblia Hermano Por si acaso Hay una ley Del trabajo En la Biblia Pastor En serio Si estamos contemplados En la ley general Del trabajo celestial Por si acaso En la humana Con todo respeto No nos interesa mucho Gloria a Dios Pero en la celestial Si Primera de Corintios Capítulo 9 Alabado el nombre De Jesús Siga alabando A Dios Ya se le quitó El gozo hermano Que pasó Gloria a Dios Versículo 7 Primera de Corintios Capítulo 9 Verso 7 ¿Quién fue jamás Soldado a sus propias Expensas? ¿Quién planta viña Y no come De su fruto? ¿O quién apacienta El rebaño Y no toma De la leche Del rebaño? Digo esto Solo como hombre ¿No dice esto También la ley? Porque en la ley De Moisés Está escrito No pondrás Bozal al buey Que trilla Tiene Dios Cuidado de los bueyes ¿O lo dice Enteramente Por nosotros? Pues por nosotros Escribió Porque con esperanza Debe arar El que ara Y el que trilla Con esperanza Recibid el fruto Si nosotros Sembramos Entre vosotros Lo espiritual Es gran cosa Si cegaremos De vosotros Lo material Si otros Participan De este derecho Sobre vosotros ¿Cuánto más Nosotros? Pero no hemos usado De este derecho Sino que lo soportamos Todo Por no poner Ningún obstáculo Al evangelio De Cristo ¿No sabéis Que los que trabajan En las cosas sagradas Comen del templo Y los que sirven Del altar Del altar Participan Así también Ordeno Así también Ordenó El Señor A los que anuncian El evangelio Que vivan Del evangelio ¿Qué le parece Amado hermano? Yo que decía Pastor ladrón Pero aquí está Pues hermano La ley general Del trabajo Ese pastor No trabaja No hace nada Yo tengo que darle Ofrenda todavía Si quiere da Si no quiere No da Dios ha establecido En su ley general Del trabajo Celestial La forma De mantener A sus obreros A sus verdaderos Siervos Y no nos Avergonzamos De eso Antes somos Privilegiados Y agradecidos A su nombre A su nombre A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Y yo quiero Testificar hermano Que el mejor Trabajo del Mundo entero Con todo respeto Para los presidentes Para los presidentes De las potencias Primeros ministros Científicos De la NASA Con todo respeto Y cariño Queridos ciudadanos De esos lugares El trabajar Para el rey de reyes Y señor de señores Es el mejor Diciendo eso Ese es un área De trabajo Puedes hacer algo En tu iglesia Puedes hacer algo En la congregación Ofrecerte para algo Alabado el nombre De Jesús Colaborar en lo que puedas Con alguno De los ministerios Amén amado hermano Y a todos Se les dio Recompensa En el verso 8 dice Cuando llegó la noche El señor de la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando desde los postreros Hasta los primeros Es decir A todos Esto de los postreros Y los primeros Tiene que ver con tiempos Y edades Amado hermano Por si acaso No es la enseñanza de hoy Pero les doy este paréntesis A uno los llamó A primera hora Esto es A quienes hermano Muy temprano Han conocido a Dios Y son Gente ya que está Años en la iglesia Sirviéndole Pero hay otros Que en el camino Faltando poco Para que acabe Su jornada En esta tierra El señor los llama Pero le sirven a Dios Hacen algo Y otros hermano Que le sirvieron Dos, tres meses Cinco meses Y se partieron A la presencia del señor Aleluya Y reciben también Recompensa Todos reciben Recompensa Porque no interesa Tanto la cantidad Interesa la calidad Alabado el nombre De Jesús Hay personas Que le han servido Poco tiempo El mismo Esteban Imagínense en la iglesia Hermano Diácono Poco tiempo le sirvió Y lo apedrearon De entrada En su primer mensaje Fue su debut Y su despedida Amado hermano Ahí acabó Esteban Pero el señor Los recibió en gloria Y seguramente A Pablo también Gloria a Dios Que estuvo años El que les habla Ya es un trabajador Hermano Ya de años En el camino Del señor Tenemos añitos Pero por ahí hermano Un pastorcito Que se convierte Le sirve a Dios Un año Se muere Se va al cielo Va a tener también Recompensa Gloria a Dios Esta es la palabra Que Dios está dando El trabajo celestial Tiene recompensa Celestial Alabado el nombre De Jesús El señor dice Tienes recompensa Como el trabajo Humano No se puede hermano Hacer trabajar A la gente Sin darle un salario En lo humano Eso es explotación Se le da lo que Corresponde Lo justo Alabado el nombre De Jesús Y si puedes Un poquito más Dios sabe las cosas Como trabajamos Con nuestros hermanos Que sirven en la iglesia A tiempo completo Con ninguno Somos injustos Lo que es correcto Es correcto Y a veces un poquito más Les damos De las ofrendas De lo que ingresa Porque hay gente Que está entregando Su vida Está entregando Su tiempo Su profesión Alabado el nombre De Jesús Y el obrero Es digno De su salario Amén Amados hermanos Termino con la aplicación De esto El tiempo se acaba Pero hermano Hay un problema aquí Y hay algo que Al acabar este mensaje Usted tiene que tener en cuenta Ni el trabajo espiritual Ni el trabajo secular Debe distraerte De lo principal Adorar Servir y amar a Dios De todo corazón Es decir Ni el trabajo material Ni el trabajo espiritual Deben quitar El primer lugar De adoración A nuestro Dios Todo Poderoso No te pueden distraer Hermano Y aquí está en la palabra Lo que le pasó A la iglesia de Éfeso En Apocalipsis Capítulo 2 Una iglesia Muy esforzada Una iglesia Muy entregada Pero que se olvidó De su primer amor Escuche esto Amado hermano Por favor Ya estoy acabando El mensaje Présteme atención Tres minutos más Apocalipsis Capítulo 2 Aleluya Verso 2 Le dice a la iglesia De Éfeso Yo conozco Tus obras Y tu ardo Trabajo Y paciencia Y que no puedes Soportar a los malos Y has probado Los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Y has sufrido Y has tenido Paciencia Y otra vez Y has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre Y no has Desmayado Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer Amor Alabado el nombre Del Señor Una iglesia Que trabajó Arduamente Un creyente Que trabajó Y que trabaja Arduamente En lo secular Un hombre Una mujer Una familia Muy esforzada De grandes negocios O de trabajos Muy productivos Una iglesia Que puede estar Trabajando Arduamente Pero que se olvida De su primer Amor De adorar No solamente Adorar la obra O más bien Servir en la obra Sino adorar Al Dios De la obra Alabado el nombre De Jesús Permítame explicarle Así A causa del trabajo Secular Humano No puedes Descuidar Tu prioridad Que es Alabar a Dios Estar en la casa De Dios Servirle a Dios En lo que puedas Y lo que dé tu tiempo Atender tu familia Tus hijos Tu esposa No puedes Es que yo trabajo Pastor No tengo tiempo Para la iglesia Es que yo trabajo No tengo tiempo Para mi familia Es que yo trabajo No tengo tiempo Ni para venir al culto Ahí estás mal Ahí recibes La reprimenda De Éfeso Olvidaste Tu primer amor En la iglesia Quienes servimos Al Señor Por las muchas Ocupaciones Administrativas A veces Hermano De ir a atender Problemas Consejerías Que todo el tiempo Se dan enfermos Hermanos Que se mueren Otros que se enferman Hermano Y nos distrae Ya no tenemos Un tiempo De adoración A Dios Y de estar En la presencia De Dios Por tanto Servir a la obra Nos olvidamos Del Dios De la obra Amado hermano Y eso es tremendo Ese es un peligro Que corremos Todos Usted también Por eso Alguien no dijo Sin sabiduría A veces La abundancia Daña más Que la escasez Porque cuando Hay abundancia La gente Se siente segura Como dicen Otra de las iglesias De Apocalipsis Dice Soy rico Y me he enriquecido Y de nada Tengo necesidad Oh hermanos No corramos Ese peligro La iglesia de Éfeso Era una iglesia De arduo trabajo Lo dice el Señor Que de mucha paciencia De mucho esfuerzo Pero se olvidaron De su primer amor De que nos serviría Hermano Ganar almas Hasta llenar Un coliseo Un estadio Pero que nos olvidemos De la verdadera adoración Del verdadero servicio De ponernos De rodillas Que las lágrimas Se sequen En la iglesia Que el gozo Se termine Que nos volvamos Unos religiosos De nada serviría Preferimos volver Debajo de una carpa Aunque sea Pero ahí alabarle Al Dios verdadero Ahí servirle Al Dios verdadero Que ahí siga habiendo gozo Que ahí siga habiendo alegría Que ahí siga habiendo palabra ¿Cuánto levantan su mano Y le alaban al Señor Hermano? De que te serviría Tener un gran trabajo Acumular muchas riquezas Que Dios evidentemente Te bendice Y ya no tengas ganas Ni para venir a la iglesia Que ya no te interese Un ayuno Una vigilia Que triste es eso Amado hermano Y eso se vive En la realidad Gente y hermanos Que Dios los ha prosperado Dios los ha levantado Y es muy triste Cuando dicen Ya no tengo tiempo Para ir a la iglesia Ya no puedo Pastores que ando de viaje Trabajo de lunes a domingo Pero yo amo a Dios Yo amo a Dios Pero hermanos Se olvidaron de su primer amor Cuando se los veía antes En los altares llorando En los ayunos clamando En las vigilias peleando En las convenciones Los primeros en ir Ahora ya no quieren ir Porque no tienen tiempo Pastores que empezaron bien Que tal vez lloraban En los altares junto al pueblo Ahora ya son muy famosos Muy grandes Que casi ya no tienen tiempo Ni para alabar a Dios Que Dios nos ayude Amado hermano Ese es un peligro Que corremos todos Nos absorbe eso Es una reprimenda Dios reconoce El trabajo que se está haciendo Dios bendice hermano Viniendo a nuestro contexto Esta es una iglesia Muy esforzada Tenemos ministerios trabajando Tenemos gente contratada Que está haciendo Pero tenemos que tener El momento para adorarle A Dios Tus rodillas no se pueden Volver duras Para humillarte Delante del Señor Si Dios te está bendiciendo Con mayor razón Inclinarte Y decirle Señor Reconozco que es tu mano Reconozco que es tu bendición Reconozco que separados de ti Nada podemos hacer Oh hermano querido Si algo hemos avanzado En la obra Del movimiento Misionero mundial Aquí en Bolivia Es la mano de Dios No le atribuya A nadie Ni a nada Ni siquiera A estos fierros Que pueden transmitir algo No Es el Espíritu Santo De Jehová Que merece Toda gloria Toda alabanza Toda bendición Alabado el nombre De Jesús Si tienes el trabajo Que tienes Y Dios te está prosperando Ves quizás Tus cosas materiales Que se multiplican Porque te estás esforzando Humillate más Inclínate delante Del Señor Y dile Señor Es tu mano Es tu bendición Voy a dar más Voy a apoyar Con más fuerza Porque quiero Que las almas Se salven Que nunca La avaricia La codicia Entre en tu corazón Que desgracia hermano Cuando hay gente Que dice Yo ya ayudé Yo ya hice Ahora que soy rico Y me he enriquecido Y hasta me duele Dar un buen Una buena ofrenda Me duele apoyar Y se roban Las cosas que son De Dios El Señor Es paciente Hermano Sepas que si Dios Te ha prosperado Es Él El que te ha dado eso No es tu trabajo No es tu capacidad No es tu esfuerzo Es lo que Dios Ha hecho Si un día Esta obra En Cochabamba Y en Bolivia Va a ser capaz De llenar Lugares Multitudinarios Ese día Con mayor razón Nos humillaremos Delante de Dios Y diremos Señor Tú lo has hecho Nosotros no hemos Hecho nada Es el Espíritu Santo De Dios Amado hermano A su nombre Sea la gloria Levante su mano Y adórele a Dios Amado hermano A su nombre Gloria Joven señorita Si Dios Te ha dado talentos Hijo Hija Talentos Vienes El Señor Te está abriendo Puertas Todo el tiempo Dile Señor Primero estás tú Aunque tenga que Renunciar a un trabajo Aunque me ofrezcan Lo que me ofrezcan Si hay algo Que me quita De tu presencia Si hay algo Que me aleja De ti Yo prefiero No aceptarlo Gloria a Dios Yo prefiero Servirte a ti Aunque solo tenga El pan y el agua Sobre la mesa Y dice la Biblia Dios onza A los que le onzan Da mucha pena Ver hermano Especialmente jóvenes Como reciben Ofertas del mundo Por sus capacidades Y prefieren Irle a servir Al mundo Prefieren Hermano Involucrarse En esas cosas Y se olvidan De Dios La última vez Me encontré Con un joven Que era tan talentoso Hermano En todos los aspectos No puedo Ni siquiera mencionar Más datos Porque tal vez Usted de pronto Se daría cuenta Y me dijo Pastor ¿Por qué ya no vienes A la iglesia? Hijo Le dije ¿Por qué no vienes ya? No pastor Es que Yo he encontrado Algo mejor Estoy en una empresa XX Donde me dan De todo Y no me están Molestando con nada Y vas por lo menos A otra iglesia Sinceramente Pastor Ya no tengo tiempo Para eso Pero en mi casa Leo un poco De Biblia Para callar Mi conciencia Qué desgracia Hermano Qué pena Qué pena Que eso Esas cosas Pasajeras Momentáneas Te aparten Nosotros no queremos Eso hermano Si Dios Te está bendiciendo Con tu trabajo Secular Dale gloria Al Señor Pero no te olvides De Cristo No te olvides De tu comunión Con Dios Y si la iglesia Va a ser bendecida Hermano En Bolivia Como la estamos viendo Que siempre Tengamos tiempo Para llorar En su presencia Y para adorarle En verdad Póngase de pie Amado hermano Queremos servirle A Dios En lo secular Pero también En lo espiritual Alabado el nombre De Jesús El Señor No quiere que estés Desocupado El Señor Quiere que te ocupes En las cosas De las cosas espirituales Y las cosas de Dios Pero que no te olvides Hermano De lo principal Aleluya Oh levanta tus manos Y adórale a Dios Hermano Tal vez ya te has hecho rico Tal vez tienes muchas cosas Mas Todavía tienes que adorarle Al Señor Si Dios te está usando Siervo Sierva Si Dios te está dando Abundante fruto Adórale al Señor Alábale al Cristo Poderoso Aleluya Que nunca nos apartemos De nuestro primer amor Porque si bien El trabajo Es una bendición Si bien el fruto De nuestras manos Dios nos lo ha dado Pero podemos seguir adorando Y bendiciendo Su nombre Aleluya Porque la Biblia declara Lámparas a mis pies Ilumbrera mi camino Tu palabra No puedo dejar De compartir la palabra Soy predicador Gloria al nombre del Señor Palabras de vida eterna Si el mensaje de hoy Ha edificado tu vida Y llenado tu ser Comunícate con los teléfonos De esta emisora También para pedir Una copia del mismo Y compartir con otros Esta fue una producción De la Iglesia Del Movimiento Misionero Mundial De la Iglesia De la Iglesia Gracias.